¡Ay! ¡Amorcillo! Ya no vuelvo más a amar Porque detrás del amor Hay un sentimiento Sentimiento de dolor Mi corazón lo siente ¡Ay! ¡Qué horrible sufrimiento! Quisiera mejor morir Yo no creía que tú Me hubieras abandonado Yo no creía que tú Me hubieras hecho pa' un lado Sentimiento de dolor Mi corazón lo siente ¡Ay! ¡Qué horrible sufrimiento! Quisiera mejor morir Yo no creía que tú Me hubieras abandonado Yo no creía que tú Me hubieras hecho pa' un lado Sentimiento de dolor Mi corazón lo siente ¡Ay! ¡Qué horrible sufrimiento! Quisiera mejor morir ¡Ay! 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 ¡Amorcillo! ¡Ay! ¡Amorcillo! ¡Amorcillo! Gracias.